Corazón, sé que estás preguntando ¿Por qué hoy no me he puesto a llorar? Contemplando la vida que vivía sin piedad ¿Quién ayer era un niño? Hoy ya sabe matar Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, no hay tiempo para tanto sufrir Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, que falta tiempo para vivir Corazón, pues que acabe tu pena Corazón, que este día se va Y el que vendrá mañana, otra dicha traerá O ante pronto a buscarla, o no la encontrarás Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, que falta tiempo para vivir Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar, que mi alma solo quiere reír Basta de llorar Gracias por ver el video.